Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Dos dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú cojo un boni, lo juro Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chica se quede en lo falso, en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Esta noche en la tele, DJ por favor subele Todas están mirándote, bebé tú estás muy bella Desácate, la noche es de ella, paleta Dale paleta, tope la noche intera La vida es una, no, no te espera Todo se cura cuando perea Dale está bajo, bebé sin pena Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Dos dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú cojo un boni, lo juro Todos dicen wow, wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus baby Ey, y el outfit customizado Todas dicen wow, wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus baby Y el outfit customizado Si yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Dos dos pesados corriendo por las venas Vamos a partir en la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú cojo un boni, lo juro Ey, animal Ey, lady, lady Ey, baby, me caro La becky Nena, nena, argentina Maria Mesera Ey Becky, 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 tia Yeah La becky Lo de la espada a mi